Laudes, sábado 4 de septiembre, vigésimo segunda semana del tiempo ordinario. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo 23, entrada solemne de Dios en su templo. Escuchemos la voz del Señor, y entremos en su descanso. Del Señor es la tierra, y cuánto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Escuchemos la voz del Señor, y entremos en su descanso. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? Escuchemos la voz del Señor, y entremos en su descanso. El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos, ni jura contra el prójimo en falso. Ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia, el Dios de salvación. Escuchemos la voz del Señor, y entremos en su descanso. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Escuchemos la voz del Señor, y entremos en su descanso. Portones, alzad los dinteles, levantaos puertas antiguas, va a entrar el Rey de la Gloria. Escuchemos la voz del Señor, y entremos en su descanso. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor, héroe valeroso, el Señor, héroe de la guerra. Escuchemos la voz del Señor, y entremos en su descanso. Portones, alzad los dinteles, levantaos puertas antiguas, va a entrar el Rey de la Gloria. Escuchemos la voz del Señor, y entremos en su descanso. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor, Dios de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Escuchemos la voz del Señor, y entremos en su descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la voz del Señor, y entremos en su descanso. Himno Señor, yo sé que en la mañana pura de este mundo, Tu diestra generosa hizo la luz antes que toda cosa, porque todo tuviera su figura. Yo sé que te refleja la segura línea inmortal del lirio y de la rosa. Mejor que la embriagada y temerosa música de los vientos de la altura. Por eso te celebro yo en el frío, pensar exacto a la verdad sujeto, y en la ribera sin temblor del río. Por eso yo te adoro, mudo y quieto, y por eso, Señor, el dolor mío, para llegar hasta ti, se hizo soneto. Amén. Salmodia Por la mañana proclamamos, Señor, tu misericordia, y de noche tu fidelidad. Salmo 91 Es bueno dar gracias al Señor, y tocar para tu nombre, oh Altísimo, proclamar por la mañana tu misericordia, y de noche tu fidelidad, con arpas de diez cuerdas, y laúdes sobre arpegios de cítaras. Tus acciones, Señor, son mi alegría y mi júbilo, las obras de tus manos. ¡Qué magníficas son tus obras, Señor! ¡Qué profundos tus designios! El ignorante no los entiende, ni el necio se da cuenta. Aunque germinen como hierba los malvados, y florezcan los malhechores, serán destruidos para siempre. Tú, en cambio, Señor, eres excelso por los siglos. Porque tus enemigos, Señor, perecerán, los malhechores serán dispersados, pero a mí me das la fuerza de un búfalo, y me unges con aceite nuevo. Mis ojos no temerán a mis enemigos, mis oídos escucharán su derrota. El justo crecerá como una palmera, y se alzará como un cedro del Líbano, plantado en la casa del Señor, crecerá en los atrios de nuestro Dios. En la vejez seguirá dando fruto, y estará lo sano y frondoso, para proclamar que el Señor es justo, que en mi roca no existe la maldad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la mañana proclamaremos, Señor, tu misericordia, y de noche, tu fidelidad. Dad gloria a nuestro Dios. Cántico, Deuteronomio capítulo 32, versículos 1 al 12 Él es la roca. Sus obras son perfectas. Sus caminos son justos. Es un Dios fiel sin maldad. Es justo y recto. Hijos degenerados, se portaron mal con Él. Generación malvada y pervertida. Así le pagas al Señor. Pueblo necio e insensato, ¿no es Él tu Padre y tu Creador, el que te hizo y te constituyó? Acuérdate de los días remotos. Considera las edades pretéritas. Pregunta a tu Padre y te lo contará. A tus ancianos y te lo dirán. Cuando el Altísimo daba a cada pueblo su heredad, y distribuía a los hijos de Adán, trazando las fronteras de las naciones, según el número de los hijos de Dios, la porción del Señor fue su pueblo. Jacob fue la parte de su heredad. Lo encontró en una tierra desierta, en una soledad poblada de aullidos. Lo rodeó, cuidando de Él. Lo guardó, como a las niñas de sus ojos. Como el águila incita a su nidada, revolando sobre los polluelos. Así extendió sus alas, los tomó y los llevó sobre sus plumas. El Señor sólo los condujo. No hubo dioses extraños con Él. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dad gloria a nuestro Dios. ¡Qué admirable es tu nombre, Señor en toda la tierra! Salmo 8 Señor, dueño nuestro, ¡qué admirable es tu nombre en toda la tierra! Ensalzaste tu majestad sobre los cielos, de la boca de los niños de pecho, has sacado una alabanza contra tus enemigos, para reprimir al adversario y al rebelde. Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano, para darle poder? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las sobras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies. Rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por las aguas. Señor, dueño nuestro, ¡qué admirable es tu nombre en toda la tierra! Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¡Qué admirable es tu nombre, Señor en toda la tierra! Lectura breve, Romanos capítulo 12, versículos 14 al 16a Bendecid a los que os persiguen, no maldigáis, alegraos con los que se alegran, llorad con los que lloran. Tened un mismo sentir entre vosotros, sin apetecer grandezas, atraídos más bien por lo humilde. Responsorio breve Te aclamarán mis labios, Señor, cuando salmó die para ti. Te aclamarán mis labios, Señor, cuando salmó die para ti. Mi lengua recitará tu auxilio. Cuando salmó die para ti. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Te aclamarán mis labios, Señor, cuando salmó die para ti. Cántico evangélico Guía nuestros pasos, Dios de Israel, por el camino de la paz. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación, en la casa de David su siervo. Según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza, y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia, todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor, a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Guía nuestros pasos, Dios de Israel, por el camino de la paz. Preces Celebremos la sabiduría y la bondad de Cristo, que ha querido ser amado y servido en los hermanos, especialmente en los que sufren, y supliquémosle insistentemente diciendo. Señor, acrecienta nuestro amor. Al recordar esta mañana tu santa resurrección, te pedimos, Señor, que extiendas los beneficios de tu redención a todos los hombres. Señor, acrecienta nuestro amor. Que todo el día de hoy sepamos dar buen testimonio del nombre cristiano, y ofrezcamos nuestra jornada como un culto espiritual agradable al Padre. Señor, acrecienta nuestro amor. Enseñanos, Señor, a descubrir tu imagen en todos los hombres, y saberte servir a ti en cada uno de ellos. Señor, acrecienta nuestro amor. Oh, Cristo, vid verdadera, de la que nosotros somos sarmientos, haz que permanezcamos en ti, y demos fruto abundante, para que con ello reciba gloria a Dios Padre. Señor, acrecienta nuestro amor. Con la confianza que nos da nuestra fe, acudamos ahora al Padre diciendo, como nos enseñó Cristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Oración final Que nuestra voz, Señor, nuestro espíritu, y toda nuestra vida, sean una continua alabanza en tu honor. Y ya que toda nuestra existencia, es un don gratuito de tu liberalidad, haz que también cada una de nuestras acciones, te esté plenamente dedicada. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora Abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos. Y después, de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María.